La actual contienda de azucarera no pudo prepararse en el país con el rigor que requiere. La escasez de insumos debido al recrudecimiento del cerco económico y financiero estadounidense impidió cumplir con eficacia cada una de las etapas que garantizan el éxito de la molienda. A pesar de esos contratiempos, los cienfuegueros entregaron cuerpo y alma para lograr indicadores eficientes. Yo creo que se ha hecho el máximo esfuerzo y poder cerrar, al igual que el año pasado, con el mejor resultado del país, la provincia y los tres ingenios que se encuentran con su orden el 14 de julio en primer lugar, en segundo lugar se encuentra Caracas y en tercer lugar se encuentra Sánchez, que realmente en otros años no habíamos podido lograr este resultado, mantener los tres ingenios en los mejores lugares integrales del país. Hasta la fecha superan el 83% del compromiso industrial, pero continúan moliendo, pues el reto es tratar de cumplir con su plan de producción azucarera. Es difícil, pero bueno, depende del clima, vamos a ver qué hace el clima en el mes de mayo, o qué año queda por moler, y depende en función de la estabilidad del combustible y los días que nos dé moler a partir de ahora. Los cienfuegueros no descansan, saben que su labor es vital para la economía cubana, y aunque tal vez no puedan llegar a la meta prevista, merecen el aplauso de su pueblo, pues en esta difícil contienda azucarera lideran la vanguardia del país. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Facebook, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.